Bienvenidos a una ceremonia final de un torneo Grand Prix abierto de Panamá y esta oportunidad de la octava edición del torneo Panamá 2013. Bienvenidos a que consideramos el Madison Square Garden del Villar Panameño donde juegan las grandes figuras del deporte del paño verde y la mesa rectangular. Llegamos esta noche a una partida final del cual emergerá el ganador de este torneo y que será aquel que gane nueve mesas. Voy a presentarles a los dos protagonistas de esta partida de campeonato. En primera instancia llega a esta ceremonia final con coja de imbatible seis partidas ganadas sin derrotas. Se trata de un jugador nacido en el Instituto Federal de México hace 24 años de los cuales los últimos seis ha dedicado al villar profesional de alta competencia. Él ha sido campeón Panamericano de Bola 8 en aquel recordado torneo de Guatemala en el año 2010. Ha participado pese a su corta edad en dos campeonatos mundiales de villar. Desde el año 2007 ha sido asiduo participante en estos torneos Grand Prix en Panamá pero esta es su primera final. Él dedica su partida del campeonato a su señora madre Lidia que no está aquí presente pero también a su novia Liliana que lo acompaña y que por supuesto va a estar deseándole y dedica su partida de campeonato a Tiger Productions. Por favor, te ponen la más cordial bienvenida al señor Manny Chao de Perú. El saludo de los bolsos para el lindas, el árbitro general internacional, Aristide Serrera. A partir de este momento va a empezar la partida de campeonato. Les agradezco de antemano guardar absoluto silencio en los momentos claves de las jugadas y posteriormente aplaudir por supuesto al jugador de su competencia. Inicia esta partida, reitero, el campeón será el primero de ellos que gane nueve mesas. Roberto Bautista de México, Manny Chao de Perú. ¡Suelva a vos, muy feliz! ¡Suelva a vos, muy feliz! ¡Besos, crucero! No solamente a los distinguidos, el público que está presente, no utilicen el flash por favor en sus cámaras al momento en que los jugadores estén realizando su jugada. Muchas gracias, la señora. Gracias. Gracias. Uno ahí mismo. Buena bola. 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 Gracias. 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 ex campeón también del Gran Fís de Panamá, un verdadero honor, saludar al señor Yalal Yusef de Venezuela. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chau de Perú. Chau de Perú. Cufrida las cuatro primeras mesas. La partida se encuentra Chau 2, Bautista 2. Les recuerdo que el ganador de esta partida de campeonato será el que gane nueve mesas. Jugadores destacados a los que nos plaza saludar en esta partida de campeonato Venezuela, destacado jugador que ha sido segundo lugar en el Grand Prix de Panamá y figura muy representativa del Villar del Solano el señor Frailin Guaripa a quien le agradecemos acompañarnos en esta partida de campeonato Gracias 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 Continúa la partida final Rubén Bautista 3 Marichau 2 Marichau 2 Marichau 2 Marichau 2 Marichau 2 Marichau 3 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 hacer al respecto, pero vamos a hacer todo lo posible con las autoridades de la Federación Paradeña para confirmar esa acción. El fuerte rumbo es de que hoy se anunciará el retiro de un destacado jugador del Villar Panamé. Seguimos con la partida, Marichao, siete, Rubén Bautista, seis. ¡Gracias! 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 Vamos a traer el primer ministra de la Cerveza Panamá. Les informa que una vez más esta partida de campeonato se encuentra empatada. Ahora a siete mesas para el señor Rubén Bautista y siete mesas con el señor Marichao de Perú, México y Perú, señores. La enmienda final de la que estamos apreciando, cada uno con siete mesas, se ha igualado las acciones en múltiples oportunidades y ahora solamente restan las dos mesas que hace el pata para llegar a las nueve y adjudicarse al campeonato. El jugador palameño que se retirará hoy, solo sabemos que es veterano, ha competido en muchos eventos internacionales, extraoficialmente supe que compitió incapacitado, al menos eso fue lo que dijo, haciendo un gran esfuerzo en su salud, por lugar, después diremos de quién se trata, si es la persona que pensamos que esta noche le hará la vuelta olímpica. Continúa el señor Marichao. Gracias. 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 Facebook. Gracias. Gracias. Esta partida se encuentra 8 a 7 a favor de Rubén Bautista de México. El jugador para menos que se retira para dar dudas no es Caballo Mendoza que nos ha confirmado que tiene incluso compromisos internacionales. Tampoco lo es Shaquille Jorge Díaz, tampoco, anunciará su retiro hoy. Así que estamos tratando de determinar quién será el jugador palameño que después que le pasaron por encima en este gran tris está muy cerca de anunciar nuevamente su retiro. 8 a 7 a favor de Rubén Bautista. La huella. La Paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 nivel altísimo como el que vimos en este torneo muchas gracias Marcelo felicitaciones a Jerez Vía Calves Marcelo Valdía también entrega el premio correspondiente al séptimo lugar 500 dólares en efectivo para el jugador de Venezuela Frailin Guamanifa Frailin Guamanifa una vez más marcando entre los ocho grandes del Grand Prix jugador venezolano de muy buena técnica gran calidad que marca una vez más muchas gracias Marcelo felicitaciones a Frailin Guamanifa Venezuela presente entre los ocho grandes del Grand Prix ahora solicito al señor Giscard Rivera que sea él el que entregue los premios correspondientes en el sexto y quinto lugar ambos premios también tienen una dotación de 500 dólares en efectivo el premio número 6 corresponde al destacado jugador chileno Enrique Rojas 500 dólares en efectivo para Enrique Rojas campeón chileno jugador que puedo decir destacadísimo una vez más en Panamá mostrando su gran clase en el deporte del millar muy bien muy bien por Chile y muy bien por Enrique Rojas su representante Giscard Rivera también entrega el premio correspondiente al quinto lugar este premio también tiene 500 dólares en efectivo para el jugador de Panamá David Aguilar David Aguilar de Panamá otra figura ascendente del millar para niños que ha ido ganando espacio a través del tiempo odiándose con los grandes jugando con los grandes jugadores muy bien David felicitaciones a David Aguilar tremendo trabajo ahora vamos a la entrega del cuarto lugar y para eso requiero la presencia de don Fabio Pesada vicepresidente de la Federación de Villar de Costa Rica muchas gracias Fabio por acompañarnos este premio está dotado de mil dólares mil dólares en efectivo para el ganador del cuarto lugar del Grand Prix del equipo de Panamá el señor Ormelis Vázquez Ormelis Vázquez de Panamá otro jugador que hemos visto en este escenario del centro deportivo Villar y Nelson compitiendo primero con los grandes a nivel local luego en roces internacionales donde marca una vez más Ormelis Vázquez muchas gracias Fabio por haber entregado el premio para entregar el premio con el pudiente al tercer lugar requiero la presencia de don Raimundo Peralta delegado del equipo de Nicaragua para que haga entrega del premio que corresponde a una medalla de bronce y mil dólares en efectivo para el tercer lugar de este torneo de Panamá Antonio Ramos ¡Echa pollo! ¡Echa pollo! para este jugador panameño ¡Muy bien! ¡Muchas gracias a Raimundo Peralta y felicitaciones y felicitaciones Antonio Ramos hace entrega del segundo premio una de las figuras destacadísimas del billar nacional quizás el referente del billar panameño a nivel mundial Don Véctor Maduro Víctor para que seas tú quien entregue el premio me corresponde al segundo lugar que está dotado de 2.500 dólares en efectivo de Perú ¡Mani! ¡Chao! ¡Echa, Vane! ¡Vamos! Medalla de plata subcambión del gran prensa panameño 2.500 dólares para este jugador peruano que juega en el circuito profesional de Estados Unidos y que verdaderamente demostró su gran destilante de jugador y ahora el coordinador general de este torneo el señor Nicolás Pino entregará el premio que corresponde a la medalla dorada medalla de oro y 3.500 dólares en efectivo al nuevo campeón del abierto de Panamá de México el señor Rubén Bautista ¡Viva México! ¡Viva México! Octava versión del gran pico Panamá y un campeón repite este lejos a México ocupando el primer lugar y a Perú en la segunda posición se han cumplido tres días de inolvidables competencias con un nivel que verdaderamente dice mucho de este gran país en nombre de la Confederación Panamericana de Villar y de la Federación Panameña de Villar y del Comité Organizador que preside don Nicolás Pino gracias por vuestra compañía felicitaciones los ganadores y los veremos Dios mediante la novela versión en el año 2014 que pasen todos muy buenas noches ¡Viva México! 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 Gracias.